La experiencia que hemos tenido en la feria, la verdad que ha sido bastante productiva. Hemos tenido mucha demanda en cuestión de información de productos a nivel de defensa, a nivel forestal y a nivel de industria. La verdad que ha sido muy fructífera y esperemos que en un futuro, obviamente, esa productividad salga a la luz y nos reporte una buena productividad en la empresa. Gracias.